¿Ha terminado la película? Sí, la pondrán mañana en la segunda unidad. ¿Por dónde queda? Hacia el este. Proyectar películas aquí no es tarea fácil. Don Películas, ¿a qué hora es la proyección? Es un público exigente. Para ellos es casi como el año nuevo. ¿Sabéis por qué me llaman Don Películas? Porque jamás he cometido un error. En eso consiste asumir la responsabilidad. ¡No podremos ver la película! ¿Por qué? Hoy no hay película. Pero no es culpa nuestra. No obstante, nos queda una última opción para intentar recuperarla. Despacio, cuidado con las escaleras. ¡Suelta la película! ¡La he recogido yo! ¡Suéltala! Limpiad las dos caras. Quitad el polvo. Es que quieres problemas. ¡Devuélveme la película! Ni muy suave, ni muy fuerte. Limpiada hacia abajo. ¡El rescate ha sido un éxito! ¡Podemos ver la película! ¡Gloria a todos! ¡Gloria a todos! ¡Gloria a todos! CC por Antarctica Films Argentina